¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien en el castillo. El día de hoy vamos a trabajar algo muy bonito con todos ustedes. Para eso, mis pequeños, vamos a saludarnos. La canción del Hola del Buenos Días. Vamos a ver. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Muy bien, mis niños. Espero que se encuentren muy bien en casita al lado de papi y mamá. El día de hoy vamos a trabajar algo muy bonito con todos ustedes. Para eso, mis pequeños, mi Seila ha traído algo muy bonito para trabajar en el área de matemática. ¿Quieren ver qué cosa trajo mi Seila? Miren, miren qué ha traído. Ha traído dos tazones. Ha traído dos tazones. Miren, dos tazones. Pero, en uno hay un limón y en el otro hay dos limones. ¿Por qué será? Ah, mis pequeños. Miren, ¿por qué será que en uno hay uno y en el otro hay dos limones? A ver, ¿por qué? De repente, ¿por qué uno más uno es dos? Ah, ¿por qué? Porque hoy día, mis pequeños, vamos a trabajar lo que es el doble de un numeral. Para eso, mis pequeños, tenemos que saber qué es el doble de un número. Primero, ¿ustedes saben qué es el doble de un número? A ver, vamos, vamos a pensar. A ver, ¿qué es el doble de un número? Es sumar dos veces la misma cantidad. Así que, ya sabemos qué es el doble de un número para poder realizar con nuestros objetos que tenemos en cajita. Miren, en este caso, mi Seila tiene, en su canastita tiene, un limón. ¿Cierto? En este limón, mi Seila quiere saber cuánto es el doble. El doble de uno. Ah, recordemos, es sumar dos veces la misma cantidad. Si tengo uno, entonces voy a agregarle un limón más. Entonces, ¿cuánto sería el doble de uno? Es dos. Muy bien, uno y dos. Es dos. Ahora, mi Seila ha traído naranjas. Ha traído naranjas. Muy bien, ha traído naranjas. Va a trabajar con naranjas, ya no con limones. ¿Ya? ¿Cuántas naranjas tiene acá mi Seila? Vamos a contar. Uno y dos. Tiene dos. Tiene dos naranjas. ¿Cuántas naranjas hay? Dos. Entonces, ¿cuál será el doble de dos? ¿Cuál será? Ah, es agregarle dos más. Y acá hay dos. Voy a agregarle dos naranjas más. Voy a agregarle una y dos. Ah, entonces, ¿cuánto es el doble de dos? Voy a sumar. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, entonces el doble de dos es cuatro. Muy bien, mis pequeños. Tú que estás en casita, también lo vas a trabajar de esta manera. Muy bien. Ahora, como ya lo hicimos, vamos a recordar mediante estos dibujitos. Miren, mi Seila tiene tres manzanas. Tres manzanas. ¿Cuál será el doble de tres? ¿Cuál será el doble de tres? ¿Puedo sumar? Tres más tres. ¿Cuánto sería el doble? ¡Seis! Muy bien, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis manzanas. Muy bien, el doble de entonces, el doble de tres es seis. Es sumar dos veces tres. Muy bien, ahora vamos con pelotas. El doble, ¿cuántas pelotas tengo ahí? Voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco pelotas. Quiero saber cuánto es el doble de cinco. ¿Cuánto es el doble de cinco? Ah, voy a sumarle cinco más. Ah, voy a sumarle. ¿Cuánto sería cinco más cinco? ¿Cuánto es? Ah, voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, tenemos, ahora tenemos siete plátanos. Siete plátanos. Tenemos siete plátanos. ¿Cuánto es el doble de siete? ¿Cuánto es el doble? Ah, el doble es sumarle siete. Vamos a sumarle siete más. ¿Cierto? Siete más siete, ¿cuánto sería? Voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Muy bien. Siete en mi cabecita y siete en mis manitos serían catorce. Muy bien, mis niños. Ahora tenemos cuatro paletas. De esas cuatro paletas, del número cuatro, quiero saber cuánto es el doble de cuatro. Ah, el doble de cuatro es dos veces, es sumar dos veces la misma cantidad. ¿Qué quiere decir? Pues voy a sumar cuatro más cuatro. Cuatro más cuatro es igual, voy a sumar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Entonces, cuatro más cuatro es ocho. Muy bien, mis niños. Espero que esta linda actividad les haya gustado el día de hoy. ¿Ya, mis pequeños? No se olviden que papi o mami te tiene que tomar una fotito como evidencia que has trabajado el día de hoy. Conmigo será hasta la siguiente clase.